Pues Antonio Mejarra, director de la Guardia Nacional de España, muchísimas gracias y espero que hasta pronto. ¡Gramedias! ¡Qué gracia, tícana, frígolo! Durante los próximos minutos estoy viviendo una experiencia muy significativa. En Radio 3. Acciones transgresoras del cuerpo, sobre el cuerpo, con el cuerpo. Hablemos de transacciones, el ciclo programado... El secretario general de la Alianza Evangélica Española explica cómo en el cristianismo seguimos los pasos de Jesús. Somos discípulos, así como los sufrimientos de Cristo producen fruto. Los sufrimientos de sus seguidores por el testimonio...